No será pronto, tal fue la respuesta del propio Jesús Murillo Karan, Procurador General de la República, cuando el domingo 10 de marzo, en la celebración de los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto, se le cuestionó acerca de la disminución de la violencia y la inseguridad en el país. No será pronto, yo no miento, ni hago demagogia, fue su única certeza. Antes, Manuel Mondragón y Cal, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, había enfatizado, no me gusta dar cifras porque la percepción es otra y se piensa que no se está diciendo la verdad, pero vamos bien, la seguridad ha mejorado en el país. No hubo cifras entonces, pero tampoco mejores y más convincentes argumentos. De acuerdo con el ejecutómetro del periódico Reforma, que se aplicó también durante toda la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, en los primeros 100 días del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, han sido ejecutadas en el país 2.351 personas. Esa cifra es ligeramente mayor a los últimos 100 días del gobierno de Felipe Calderón, en donde fueron ejecutadas 2.338 personas. Además, en el sexenio anterior, el promedio de ejecuciones quedó en 21 personas al día, mientras que con Peña Nieto el promedio es de 23 personas. En los primeros 100 días, 2.161 hombres y 190 mujeres han sido ejecutados. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 936 extorsiones fueron denunciadas en los dos primeros meses del actual sexenio federal. Además, en los dos primeros meses del gobierno de Peña, hubo 198 secuestros denunciados. En relación con el 2012, el promedio se mantiene entre 90 y 130 secuestros al mes. Sin embargo, en tales cifras no se incluyen las denuncias ante la PGR ni la cifra negra, los delitos ocurridos pero no denunciados que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2012 llegó al 91.6%. Para Mondragón y Calv, vamos bien. Para Murillo Karam, no será pronto. Entonces, ¿quién dice la verdad? Más vale que se pongan de acuerdo, y de una vez, pues mientras el discurso oficial va del optimismo a la cruda franqueza, la violencia y la inseguridad siguen quebrantando la paz en un país que la perdió hace 60.000, 70.000 víctimas mortales que hoy son solo estadística, el conteo que no se detiene y al que no le bastan los aplausos por 100 o 200 o 1.000 días de gobierno. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.